Bueno, miren, el más importante de todos, todos son importantes. La jerarquización de la Secretaría de Medio Ambiente va a tener rango ministerial. Después hay varios proyectos importantes, prácticamente todo un acuerdo unánime, en algunos casos por mayoría simple, una armonía excelente en la Cámara, más allá de las diferencias que podamos tener. Y contentos porque estamos avanzando, vamos a sesionar semanalmente, todos los miércoles, así que tenemos muchas cosas pendientes que seguramente vamos a ir sacando a medida que pase el tiempo. Vamos a ir al interior dentro de poco también, a la ciudad de Charata, en las próximas semanas, y bueno, a trabajar para el bienestar de las chaqueñas y los chaqueños. Gracias. 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 Gracias.